Tu, 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 tu... ¡Venga, va! ¿Qué hacemos? A ver... No sé... ¡Vamon los... eh, ve! Vamos, pero entramos todos... Sí... Como antes... Tienen fuego, ¿en serio? Uff... Venga, tío, y esa flash... Perfecta... Está al fondo de... ¿Lleva casco? Ah, le he dado yo, ¿no? Ahora ya hay dos, eh... Tristan... Eh... Lleva los dos cascos, eh... Sí... Ah, no, no... Solo uno... Mertristan... Ahí... Buena, novia... Vete el teo ya... 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 Dejalo, déjalo... Lucearle con la Glove... Hay Glove de tan lejos... Hm... Entrar, tío... Bueno... Buenísima... Arga... En rampa... En rampa está... Buenísima... Pues el último en B... Venga, va... No le vayas, no vi... Ah... Esa que... Haber bajado un poco la mira... 88 en 2... 88 en 2... Tío... Lo tenéis, eh... Le he dado mucha... Pero regresando... Ah... Está a menos 88... Está a 12 de vida... El Mario se ha caído... Está a 12 de vida... Está a 12 de vida... Vale, hay tiempo... Vale... Hay tiempo, tío... Y le da mucha por si acaso... Para asegurarla... Te mueres... Ah, pues no... Ah, va... ¿Para dónde vamos? Para la larga mismo... Que cabrón... Es que no me deje ahí... Jajaja... Por eso no nos habla... Estaba con el cigarrillo en la boca... Vale... Nadie en pit... Venga, va... Uno CT... Planto para la larga, eh... Pero yo larga... A uno escas... Tío... Cuidado larga uno... Mal leras, eh... CT muerto... CT muerto... Los... Los dos que quedan lera... Lera... Muchas fresquitas... Con la hueve, tío... Asalta, asalta, asalta... Si, si... Que me mata... Me ha matado... Menos 94, tío... En 4... Eh... Está bien... Estaba hablando, eh... Es mal, tío... Venía de rusheando desde larga, loco... Es que mancada me ha marcado, tú... Tenéis respawn para B, eh... Me quedo ya en oscuro bajo... Entra directo... No... Si me dejan la bomba, entonces ya tengo que entrar... Empieza a agudar... Todo en puerta... Madre mía, Ragnar... Es que ahí está con el humo en la mano, tío... Planto, eh... Cubrirme... Planto para oscuro... Uy, sorry... Joder, madre. Estaba ahí. Medio, ¿no? Sí, medio vencete, no sé. La ventana. Vale. ¿Para dónde vamos? Anda, nos lleve el viento. Anda, nos lleve el destino. Vaya mierda. Me han tirado humo aquí. Eh, fuego. ¿What? Llevo una P90. Cuidado, morado. Hostia, el morado es nobe, ¿y tú? ¿Qué dices? ¿Qué quiere decir con el morado en nadie? No, que no estoy acostumbrado a verte con el morado. Uno CT y otro a la izquierda. Sal, 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 sal. No puedo, tío, el uno. Te ayuda ahí abajo, tú. Con los Juan, ¿dónde? Te miro corta, eh, amarillo, naranja. Pasa, pasa. Joder, la he liado, tío, la he liado. No, 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 tío. Mira lo que ha pasado. Hostia, tío. Corriendo me ha dado mucho. Está en medio. Corta, corta. Wow. Tío. Tío. Ah, que mal. Vaya ronda de... de mierda. Tío. No tiros ya más cosas, tío. Ya. Lo has tirado para dentro del túnel, ¿no? Otra bota junto a la esquina, tío. Lo había tirado al fondo de la piscina, ¿sabes? Y ahora bota justo para arriba a la esquina. No sé, pero ¿dónde defienden sus dos últimos, tío, que no me echen una baja? No, no estaban afk. ¿Y quién los tiene localizados? Mmm, no sé. ¿Afk? Sí, uno está afk, que le ha matado antes a alguien. Un estaba afk ese. ¡Hala, loco! ¿Buena? Han abierto larga, ¿eh? Vamos para larga, chavales. ¿Un pinchito? Te tiro flash, ¿eh? Novi, no mires. ¿Qué? Joder, vaya flash. Te he dicho, Novi, no mires. No sé lo que no ha entendido de eso. Se te ha muerto. ¿También, también? Ah, vale, medio. Lo siento, tío. Te vas sin querer. Te digo, flash, ¿eh? Flash, no mire. Ibai, mira. Ay, qué crack. Te digo, no mire. Ibai, miras. ¿Qué quiere? Estaba mirando para arriba, para punto, por si... Ahora se supone que deberían ir Echo, ¿no? Otra vez. Toma. Puff. Chaval, vaya colega. Vaya colega la he metido. No van Echo, ¿eh? Han tirado fuego, por lo menos. Llevan armas, ¿eh? Llevan armas. Por lo menos a mí me han disparado. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Y uno en B. El de A se ha tocado, ¿eh? Bueno. Te lo he dejado... Bueno, otra vez con las putas franceses. Ven aquí, que te voy a dar. Te lo haces azul. Pim, 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 pim. Descanso. Pues descanso. Paparapapa. Bueno... Uno. Uno. Dos. Uno. 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 ¿Por qué se queda bloqueado cuando te ha agachado el bicho? Porque lo cambiaron. Pues esto era un bug, tío. ¿No te acuerdas que antes te podías agachar todas las veces que quisieras? Eso pasaba en el sol, que era todo chungular. Cuando yo empecé a jugar, te podías agachar todas las veces que quisieras. A la velocidad que quiera. Y ahora, pues, lo han puesto que sigue. Te podías agachar hasta tres veces, seguía. Ya, una vez. ¿Cómo ha venido a quitarme la kill? Hay tres en B, eh. Coge la bomba y vámonos, tú. ¿Qué dices? Vamos a matarlo siempre. Ah, bueno, vale. Venid. Otro de iros para ellos. Sí, sí, irá, irá. Ahora sí, ¿no? Y te has matado, tú. Viene uno con acá, eh. Enfadado. Naranja. Uno medio. Enfadado también. Vámonos. ¿Eres de medio o ha caído? Hostia, caí uno en punto, tú. Ese. Ese. Ese, ese mismo. Planta pa' corta. En el humo, tío. Medio. ¿Medio o corta? Perdón, medio. Ahora no sé si lo ha plantado. Pa' corta, tranquilo. Pa' corta. Lo siento, tío. Oh, ha caído perfecto el humo. Y la piña. También. A ver si yo no le he dado con la piña. Creo que sí, que veinte nada más. Meh. Cuidado, naranja. En oscuro siempre reduce a uno, eh. Tiro flash. Naranja, no mire. Vale, tiran cosas en oscuro. Joder. Medio uno. Sale Mario. Hay un flash. Otro flash. Esos que van a entrar, eh. Sorry, tío. Todo ha flasheado. Sí, sí. Vamos a Mario. Muerto en B, eh. B limpio, eh. Vení. Ah, en ventana el último. Menos 88. Uno en B. Vale, el último a menos 88, eh. Se hacía eso en Rafa, loco. Ah, va. Os lo hacéis. Os lo hacéis a pistolas y eso. Están CT, están CT. Pues sí, que lo he escuchado. Si no. Qué bueno. Está ahí, ¿no? Que no sale, eh. Corre que te va a explotar. Puede salir. Por puta. No creo que haya ido por ahí. Se habrá ido para ver. No creo que haya ido por ahí. Se habrá ido para ver. No. Pa, 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 pa. Me flashe ahí a alguno... Larga. Sí. Venga, va. No, le he tirado mal. Vale. Me tiran fuego. Vale, uno muerto en larga. No sé si hay más Vale En L también, vale Está busteado, ¿no? ¿Se ha busteado en L? Ah, vale Mira, salto el tío Y... No te cruces Vale 90, que le he quitado Cerrimos y lo hacemos, eh RK161 Uno. Uno, dos. Todo. Uno es largo, muy drogado. Lo he reventado. Tengo un poco lo de larga. El de larga está muy reventado. Tengo ventana. Tengo la puerta. Una en L Era ese Es larga Ostras tu ¿El que? ¿Que has dicho? ¿En serio? Hijo puta, pues no va la que me ha pegado No va la que me ha pegado No va la que me ha pegado ¿Donde se pone el DB? El DB uno se pone delante y otro en la caja gorda Si, la caja gorda encima Pero uno siempre se mete por delante Cuidado No, la han tirado ellos, no nosotros Tira flash, tira flash No, es humo Todo esto no lo quiero ¿Donde esta? En fondo ¿Ha visto Ester que esta delante siempre? Hay dos mas eh, no entréis Uno en puerta y otro en punto La bomba, la bomba, la bomba Vuelan No la tienen, no la tienen No la han visto No la han visto ellos No la han visto ellos No, es humo No lo has visto Yo iria para ver que va todo ¿Que caso? Si, estoy yendo por chiselo Es una derecha bolita Uf, ha tocado Mira a ver si se muere No se va a perder Recarga, recarga Se ha complicado tío, lo hemos liado bien, tío. Sí. Cuando has dicho la flash, ha sido ello. Que vaya, yo le he visto como rebotaba tres veces ahí delante mía. Tenemos respaw en palarga, eh. Estamos aquí como... Te he flasheado, brao. Madre mía, ese va a estar más flasheado. Estás en coche seguro, ¿no? O no, ya no. Pues madre mía. Puto no. Tú, como pi... Está flasheado, pasada. Ah. Estás en 7, cuidado, Novi. No está bien plantada, ¿eh? No está bien plantada, ¿eh? Está muy tocado, lo que está en grafiti muy tocado. ¿Están vacilando? ¿Están vacilando? 76 en 3 tiene. No. ¿Cómo? Cuando has dicho que está más plantada, ¿eh? ¿Por qué no defusa? ¿No tiene ki? No tiene ki para ello. No habrá faltado agua. Aguante. Eso es muy bien. Este tenía humo, lo tiraron. Vale. Lo he comprado. Ahora tiene una WP, ¿eh? A ver si se la quita. Se la has quitado ya, ¿no? Joder, qué asco. Porque el DBA no debe haber ido a coger los WP y se va a recorrer. Vamos. Puerta 1. Ventana, otro. Muerto. Ventana. Otro CT. CT, ¿eh? En punto de A y uno en scout. Muy tocado. Ventana. Muerto. 87 en 3 en punto de A. ¿En punto de A? Si le pones scout. No, 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 no. Coche. Coche. Muerto. Otro más en punto. Hola, tío, que sí. Aguanta, Mario. Aguanta. 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 Hola, Zay, venga. Uf. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No sé de dónde. Justo me ha dado. Uno en oscuro. Uno en oscuro, Mario. No somos oscuros. Uno en ventana ya, ventana ya, Mario, Mario, Mario. Ventana y puerta, creo, eh. Ah, vale. Me he liado. Ventana muerto. Bueno. Se te fue el recoil un poco, sí. Pensaba que lo había cazado al aire, tío. Pa, para, pa, pa. Hostia, me tiraron los B. ¿No lo queréis? No, yo, no lo he dicho. Ahí va, tío. Uy. Uno B. Creo que le he dado, creo. Solo uno B, eh. Dos B, dos B ahora. Hay una scout en larga, eh. Vuelan, vuelan, vuelan. Bueno, no te había escuchado, tío. Ahí no, larga con scout. Tiro fuego a punto. No, me habéis movido, cabrones. En rampa ya. Dos, dos en rampa. Los dos con scout, creo. Vamos para B. Vamos, no. Ostras, tío, ¿qué hacéis esperando? Uno en la caja corta detrás. Qué mal, tío. Ya me había olvidado ya de que tenía gente... Dada la espalda y todo. Mira los medios. Eh, yo voy larga. No, 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 no. No, no, si larga no van a venir. Es corta, corta, corta. Es corta, tú. Tú, que estaba quieto. ¿Cómo no le he dado la cabeza? Cuidado, hay otro en corta. Sí, y otro en corta más. Último en ninja. Vale, bien. Hostia, que me he cambiado. Vale. Eh, esa tech, para mí. Ya no. Sí, sí, los cinco se han puesto ahí en corta. Estaban quietos, tío. Estaban disparando quietos todos. Ha sido muy raro eso. Otra piña amarilla. Vale, los he visto pasar... Ah, no, para ver, para ver, para nada. ¿Qué coño? Salió disparando, ¿no? Vale, vale. Me ha pillado recargando. La he liado. Larga, larga, larga. Van tres. Van tres larga. ¿Me ves así bien? La he liado, tío. Cuidado, va uno por corta, ya. Cuidado, va uno por corta, ya. ¿En serio han rotado estos polos? ¿En serio han rotado? Corta, corta. Oh. Tío, no, han pillado. Han pillado recargando, tío. ¿Forzamos? Yo me voy a punto B, en verdad. Toma, primo. La que te has llevado, ¿no? Buena. Ojo, corta, ahí. LOWER. Ella, que hay que ir haciendo. B, de la disco. Entra en B. ¿Te habías colado? ¿Qué lo has visto, tío? Maldita. Joder. Que crack. Este agarro de mentes disparaba, tío. Lo podía. El último en oscuro. Hostia, pues no. Lo siento, tío. Es que cuando a mí me ha matado, se ha metido en oscuro, tío. Entonces. No, pero me refiero al rank, al tiempo que la pillo con la pipa, ¿sabes? Y si yo para metralleta, me los ha matado. Lo he puesto ahí y me han visto pasar. Sí, eso es, dejadlo pasar a todos y ya está. ¿Por qué va a USP? Es que, joder. ¿Habéis comprado? Sí. No sé. Yo sé que luego compro el arma y el chaleco. Yo voy a corta. Todos por medio, todos por medio, está. Yo creo que van a entrar medio. Corta. Ostras, corriendo me ha dado mocha, tú. Corta, cuidado, entran dos. Corriendo me ha dado mocha, tío. Increíble. Creo que lo han visto, naranja, ¿eh? A mí no, no. No, no he visto a mí. ¿Ranas rota? No, no. Eso. Pa, pa, la, pa, pa. Qué asco, tío. ¿Por qué su arma corre o no? Vete, vete. ¿No llevas chaleco, vete? Sí, vete, vete. Vete pa'lante, aquí, bro. No, vete pa'lante, esa arma no vale para nada. De lejos, no, tío. Bueno, va, buen día. Tentaba tirar de recoil, pero no le va. Eh, le voy a comprar esta mierda, seguro. Ya está. ¿Me dejáis medio? ¿Dónde ibas? En larga. No, pero, no, no, da igual. Vete, 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 vete. Oye, tío, ¿me tiras un humo medio? ¿Qué tiras tan entonces, tío? No, pa' que no te ve, primo. Pues tira una piña, tío. Uno corta. Dos, tres corta. ¿Tres corta? Me he hecho uno nada más. El otro me he tocado bomba también, eh. Menos 54. Van, 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 corta. Con bomba y todo. Una menos 54. Ese, perfecto. Y larga. Buen tiro, Mario, tío. La larga. Vamos, corta. La bomba te... Mátalo. Carga, bola. El humo corta. Larga ya. Quédate, el humo, quédate. Lo tiras muy tocado y es muy malo. ¡Está el humo! Recarga, recarga. Pero... No voy a recargar, no hay cuatro. Va, da igual. El mario lo pone en el... ¿Qué hacemos? Usamos yo porque estaban esperando. A oscuro, a menos, a nunca. Vamos a rushearlo. ¿Por oscuro? En larga y lo demás aguantar. Me quedo yo en A escondido. Y los todos pavés, rusheando. Lo malo es que venga en corta, tú. ¿Dónde es? Es B, ¿no? La vida le he quitado. Ah, hemos rusheado el... Por ahí. Qué suerte. Ya. Ya, ya, ya. Tiene un corta en corta. ¿Izquierda, izquierda, izquierda? Ya va, chavales. Tu, 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 tu. Tiene un huevo, tío. Son malísimos. Ya, ya, ya. Venga, bueno, Juan. En serio. Toma, mira a la gato si quieres. Mario, ya voy ya. Va. No, tío, me han flasheado justo, tío. Menos 66, menos 32. En corta, bomba. Tú me tengo que comprar otra cosa. ¿Avanzan? ¿Dónde están? Sí, 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 avanzan, cortan. Es que tiene cago en la puta. Hostia. Se nos está liando la cosa, ¿eh? Ahí cerca, ¿eh? Pábalito. Pábalito. A ti, yo. Pa' complicar esto. Pábalito y guárdalo, vete. Espera, nunca la vi. Tu, 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 tu. Bueno. Tú se nos lian, chavales. Punta punta. Punta punta que te sale. No. Ya verás, con la tontería, que al final... A ver, hacer una eco, ¿o qué? A ver, un eco y ya luego... ...lo bien. Punta punta larga, ¿o qué? Venga, vamos a pulsar a todos en larga. Esto tiene que ser más rápido, chavales. Pero... Le damos 8, tío. Menos 96 en 2. Se están aguantando todo el rato, tío. Venga, ahora sí. Pillar píxeles y nada de somar, ¿eh? No tiráis nada. Va. Tira una pilla en medio. Que sepas que habrá voz, ¿eh? Ok, corta. Tira una pilla que sí cuando floteo. Pero espérate, Rania. La cinta. Ven en corta. Guau. No van a ver a esta gentuza de mierda, tío. Vamos. No me toques la polla. Eh, tío. Va, en serio. Van ahí ve, ¿no? Bomba, bomba. Que bomba que... No los puertas. Tío. Te estás aguantando un huevo, tío. Por eso es que... ¿Por qué no sabéis picar al principio de ronda, tío? Yo no he piqué. Hemos matado. ¿En el larga? Creo que lo he escuchado. Creo que tengo en el ladrón. Creo que tengo en el ladrón. Creo que tengo en el ladrón, pero... Hijo medio. Abuela. Y ojo corta. Es corta, Leia. Me estás escuchando. Sí. Ah. Sí, voy a recorrer. ¿Ahí está? Uno por CT hoy. Tenía dos, eh. No, no sube nada, chaval. No, no sube nada. Bueno, se dio cojones. Estaban los tres ahí, tío. Vamos, eh. No me ha hecho ganea. Va. Yo prefiero tirar un humo, eh, tío. Pa' pasar. Tíralo, tíralo así. Ah, sí, sí. Tira el humo, tío. Pero sí que... Si tiras la piña, eso es negro. A ver, falta explotar. Claro. Tampoco te ve, pero... Es mejor no picarles. Que vengan ellos. Es que están esperando hacer baja pa' entrar, tío. Han matado a él. Han matado a él. No sube ellas. No sube. Es que están corta. No sube esto. No, no. No asumo. Sí. Yo es que cubrí hasta ese punto, Legend. Pero es que llevo una penamenta. Y cubrí... Gente túnel, eh. No. No. Cuidado oscuro bajo. Bueno. ¡Ostras! Pero es que sale haciendo prefire, tío. En corta, corta. Me ha salido haciendo prefire, tío. Estás en punto ya, eh. No, no oscuro. Te voy a dejar de oscuro. Olvídate. ¿Plantando allá? Sí. Unos barriles de arriba, el graffiti. Uno por el atrás. Encima, un punto, un punto. Un punto. Infusa, defusa. El otro esta lejos Abajo Mario Uy, lo mata con la piña Jode tío Paso de cubrir corta Paso de piquear Paso de cubrir corta avanzado Esta es la web Naranja, tú me dices, si vienen corta Si, si Bueno Ese no pasa Y el otro, uno con una web ¿Pasa? Si Avanzaba medio Uno por largo, uno por largo Mario Y ahí el por largo está arriba también Pero un pozo está allá, tío Tengo uno en corta, eh He dado mucha Abajo me cago en tu puta madre, tío Ojo detrás, bomba, bomba medio, bomba medio Ah, no Legends, apoya, apoya en larga, Legends Voy, 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 voy Dos, dos en larga Apoya Legends Medio, tío Y el de corta, ¿a dónde salía? Tan rápido Le he dado mucha What? La gente es una mierda, tío Vamos a hacer una eco Va No entiendo, tío Nos están matando antes de llegar a las puntas, tío Una pipa, coger la pesa y no sé O sea, el tío es solo que llega a este, joder Mi puta raza Ahora que empecemos los puntes, ya está, tío Tampas escas Vale Si, si, escas, escas Tira en humo B Medio, eh Medio te entran, eh Entran B, eh Tengo uno aquí Sí Joder Una corta, tío No le da ninguna bala Se ha sangrado What the fuck? Claro Abrarme Este que hace aquí esperando, tío Bueno Vale ¿Verdad? 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 No, no, no Guarda, guarda Si, una eco, tío Puta madre La está liada La está liada La está liándota Si, una aliada es la segunda, tío ¿Qué hacemos? No me atropeo Aropea a un M4 Mario o algo Ah, a mí no me atropees No, va Oye, me atropeo Que no entiendo, tío ¿Pero por qué pasáis sin MMO? Porque no tengo ¿Ven en corta, no? Uno más largo, uno más larga Necesito que vayáis a larga Yo estoy aguantando corta Tío, no, tío Joder ¿Por dónde han entrado? Están en área ya, ¿no? Apóyale, apóyame, yo ya aquí Están todos, están todos Por lo menos tres He visto tres En punto queda uno Joder Pues cámbiamelo Cámbiamelo Yo voy a corta siempre Compramos No podemos regalar la quince, tío Joder, ¿cómo se nos está complicando esto? No hay nada Adiós, tío Ve de venidos, ve Debería ir más gente Debería ir rotando ya a verde Verde y naranja Ir rotando ya Raro Hay uno en equipo Y otro en corta Uno en equipo y otro en corta No somos verde No, no vayas Dos más en medio En primera No vayas Hay otro más, ¿eh? Rargana Tira un humo en medio No, no, no No, no, no Rote Larga, larga Uno en larga Novi, Novi, Novi Tírate el humo en larga Ya, tío Es que quiero subir, pero Tíralo ya, ¿eh? No, pero ahí no, hombre Tíralo más para adelante Vale, va a ser la... Uno en rampa ya, uno en rampa ya Bueno Larga, ¿eh? Larga, larga No le vayáis, no le vayáis Bueno, fuf Joder, chaval ¿Quién va a medio? ¿Quién va a medio? ¿Qué la quiere, la vuelta? ¿Habemos pillado dos a vuelta? Bueno, pero voy a mirar larga yo con la vuelta Para ti Yo sigo viendo B, ¿eh? Y tres A Uno corta y dos larga Y uno medio y otro B, tío No tengo una flash en mano Porque si disparo y fallo Una autonufa al comprar las notas Que llegan a autonufa Hay gente aquí en túnel, ¿eh? Vete, vete, amarillo, vete Porque qué pasa Entra en B Más gente B Qué buena Eh, último ¡Ay, qué buena! Uno en su base El último, el último No le vayáis Muy buena, pollo, horror Dejadlo, dejadlo que guarde ahora Sí, con que no le vayáis No, y puede dar toda la vuelta y por larga, ¿eh? Otro aviso Bueno, va a ser los 40 segundos más largo Está en corta, está en corta Está por la vuelta y está por lo bueno ¡Oh! No le vayáis Está ahí Va por B Uy, no vi Bueno, bueno Hostia, puta, tío Qué fallo GG, chavales